Hace unos días se hablaba de Hong Kong como el primer caso de recontagio confirmado científicamente. Ya se sabía, desde el inicio, tanto chinos como coreanos, taiwaneses y los primeros países que tenían brotes notaron que había gente que se volvía a contagiar. Pero querían hacerlo de forma científica, o sea, querían determinar de forma científica si el recontagio se hacía. Hong Kong es el primero, apenas hace unos días, que logra determinar que era un recontagio. Incluso, de hecho, se supo que era una cepa diferente. Al final, con el tiempo, las cepas también van evolucionando, van cambiando. Y bueno, pues ya se ha descubierto que en Holanda y en Bélgica también se están dando recontagios. Personas que tres meses antes ya habían tenido COVID, les regresa, les vuelve a pegar con otra cepa. Personas que, según han dicho, ya no siguen las medidas porque dicen, ¡Ay, ya me contagié! Así que yo ya pues tengo mi inmunidad. Pero resulta que no todos tienen la inmunidad y es por eso que hay que también estar atentos a esta situación. Las infecciones de este virus, del SARS-CoV-2, pues van dejando una especie de código genético en el cuerpo. O sea, tú ya lo tuviste, ya, vamos a decir, ya lo sobreviviste, ¿no? Ah, ok, perfecto. Pero de repente el ARN, el código genético del virus, aparece en la sangre, o sea, aparece en estudios. Tú te pueden hacer un estudio y no que salgas positivo, pero sí que te pueden decir, ¿sabes qué? Ya tuviste anteriormente la cepa tal. Bueno, pues personas ya incluso más o menos hace unos tres, cuatro meses comentábamos cómo había un caso de un islandés, ¿no? Si se acuerdan, un islandés que dentro de su carga de ARN, de códigos de este virus, encontraron tres cepas distintas. O sea, que esa persona se habría enfermado de tres cepas distintas, que también eso es un tema bastante curioso y no necesariamente es que tengas que tener síntomas. También ese es otro tema importante. El punto es que ahora mismo los casos, por ejemplo, que han detectado en Bélgica han sido pacientes que han tenido el virus dos ocasiones, pero con muy pocos síntomas. No asintomáticos, pero sí con pocos síntomas. También igual en Holanda se han detectado casos, algunos sí, con algo de gravedad, pero muchos de ellos, pues, sin que sean con síntomas como para hospital y nada de eso, no. Síntomas leves que los han pasado la mayoría en sus propias casas. Lo interesante del recontagio es que vamos a ir o vamos a tratar de ir entendiendo, ¿no?, esta situación, ¿no?, para, pues, que cuando haya tratamientos, cuando haya vacunas, que esto a partir más o menos de diciembre ya van a empezar a ser públicos algunos tratamientos específicamente para el sarcovino. Es más, ya ahorita China, por ejemplo, y algunos otros países ya tienen vacunas que son como vacunas de emergencia, que ya no son una fase 3, que, bueno, Rusia, ¿no?, también lo anunció, ya están implementándolas al servicio del sector salud, a algunos servicios públicos donde hay mucho contagio, pues, para tener que armar como un cortafuegos, o sea, para que ahí ya no sigan dándose los brotes de una manera muy intensa, ¿no? Eso será un tema importante. Mientras tanto, con este tipo de información, ahora sí que a los que no estamos dentro del sector salud, que más bien estamos simplemente en nuestras casas o en algún trabajo de home office o trabajos incluso de tener que ir a, este, a servicio al público, todos lo que nos queda es, pues, cuidarnos independientemente si traes o tuviste COVID o si generaste ya los anticuerpos y ni cuenta te diste, pues, seguirnos cuidando va a ser la mejor estrategia, una para que el virus no se distribuya y otra, pues, para no meternos en riesgo, digamos, ¿no? Pero bueno, eso hay que ir analizando a detalle, vamos poco a poco ahí, este, entendiendo esta situación y ahora mismo me gustaría comentarles qué está pasando con este asteroide que se acerca por ahí el 2 de noviembre al planeta. Vamos a eso.